Y después de pasar la cuarentena, habremos hecho un puente que unirá. Al pasar la cuarentena, habremos hecho un puente que unirá. Volveremos a encontrarnos, volveremos a brillar. Es parte de la letra de una canción escrita por la española, actriz y cantante Lucía Gil, que ha sido replicada por el mundo y por este talento de morazán. Se trata de la gente de Uanga Maliel Sánchez, quien con guitarra en mano, interpreta este hilo, dedicado al pueblo salvadoreño, ante la situación de crisis que atraviesa el mundo por el coronavirus. La autora de esta canción es una actriz y cantante española. Realmente sabemos cuál es la crisis que se está viviendo a nivel mundial. Y pues me gustó y decidí cantarla para mi pueblo salvadoreño, para mis compañeros que son los que están, que estamos en el terreno viviendo realmente lo que se vive como policía, en esta situación. Dubán dice que el pueblo salvadoreño que cumple la cuarentena, los héroes, médicos, soldados, policías, periodistas y otros que siguen trabajando para no paralizar el país, necesitan palabras de esperanzas. Al vernos desde lejos, tan unidos, empujando al mismo sitio, solo queda un poco más. Necesitamos, como lo dijo usted, palabras de lento, alguien que trate de hacer la diferencia, y pues realmente, y qué mejor que nosotros, que andamos dentro del terreno, que estamos ahí en esos puntos ciegos, evitando tal vez que esto se propague, que esas fueron las directrices de nuestro señor presidente, es de que nosotros estamos dentro del terreno y pues realmente a veces nos duele no poder ir a visitar a nuestra familia por la situación que se está viviendo. El pueblo salvadoreño siempre ha salido de las adversidades y esta no será la excepción, pero por ahora, las familias salvadoreñas deben de quedarse en casa. El mensaje de ánimo para los compañeros que andamos dentro del terreno es que tengamos fe, porque sabemos que la fe mueve montañas y siempre es de estar tomados de la mano de Dios porque sabemos que sin Él nada podemos hacer y pues si confiamos realmente en Dios y lo hacemos de corazón, pues tenemos que tener en cuenta de que al final la victoria en nuestras manos será la. El agente Gamaliel está destacado en la afección de prevención de la Policía Nacional Civil en Morazán. Detrás de ese uniforme hay un personaje con mucho talento, muy motivador, que en los últimos días se ha vuelto viral en las redes sociales. Tras difundir el intérprete de este himno, volveremos a brillar. Camarógrafo Cristian Jiménez, Fidel Hernández, Noticiero TV.